Exactamente, Rodi, muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Los 19 senadores que fueron electos en octubre del año pasado y que compondrán la Cámara Alta de la Legislatura de Mendoza el 1 de mayo, juran hoy aquí en este lugar en la sesión preparatoria, presidida por la Vicegobernadora Laura Montero. Con ella estamos en este momento y vamos a dialogar justamente de la importancia de esta preparatoria para el 1 de mayo. Muy buenos días, Vice, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que muy contentos, hemos llegado con la Casa en Orden para recibir a todos los nuevos legisladores, que son los que la ciudadanía votó, fueron su opción en las elecciones del año pasado y hoy se lleva adelante la jura y la sesión preparatoria. Ellos no asumen ahora, asumen en la sesión del 1 de mayo porque los legisladores que están actualmente terminan su mandato el 27. O sea que hoy se hace una sesión especial, que es la sesión de jura, es una sesión preparatoria también y posteriormente el 1 de mayo ya, cuando es la Asamblea Legislativa y se empiece el periodo de sesiones ordinarias, ya todos los legisladores nuevos que juran hoy tomarán sus bancas. ¿Cuál fue la situación para lo que viene en el trabajo aquí de la legislatura? Y también le pregunto por la ley de paridad, algo importante también para usted. Y yo espero que con esta nueva composición podamos sacar paridad, gracias por mencionarla en primer término, es una ley que ya se sancionó a nivel nacional. El Foro Económico Mundial y también los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo ya han dicho que las mujeres somos importantes económicamente y que si se nos incorpora plenamente estaríamos impulsando el crecimiento del producto bruto. Hoy sale un artículo en alguno de los diarios donde habla también de la feminización de la pobreza. Entonces creo que es importante que mujeres lleguen a puestos de decisión. Más allá de eso hay muchísimas leyes este año. Ustedes saben que el año pasado sancionamos los códigos procesales. El civil, fundamentalmente, que le faltó la parte del código procesal de familia y violencia que espero que este año con la nueva composición lo podamos sacar. Nosotros se lo remitimos al Ejecutivo, se han hecho los ajustes, que se ha adecuado también a la parte administrativa de niñez con los casos de abuso y demás. Ustedes saben que es un tema sensible en el que el Estado tiene que estar preparado con buenos procedimientos, así que creo que va a ser una ley importante. Sancionamos el año pasado el plan de ordenamiento territorial y esto nos lleva a sacar leyes específicas en el contexto de la optimización y gestión de recursos hídricos, del ambiente, pero también de los riesgos antrópicos y de los riesgos, o sea, los producidos por el hombre y también por el clima, que con las cuestiones de cambio climático el plan de ordenamiento nos indica. Con respecto a la conectividad, o sea, hay muchísima materia para legislar interesante desde el punto de vista estructural. Y después, por supuesto, la administración de la coyuntura, los presupuestos anuales, que le va a tocar a esta legislatura ya más adelante, en octubre, que es nuestra costumbre mandarlo muy temprano. Y esperemos también que los nuevos legisladores asuman con buenas iniciativas que podamos debatir en el ámbito de los consensos, que es lo que vamos a tratar de lograr para que la democracia fluya. La cambio de dos segundos de tema, vicegobernadora, y le pregunto cómo ve la situación respecto al aumento de tarifas en los servicios públicos. ¿Cómo está viendo esta situación a nivel nacional y también aquí en la provincia? Bueno, desde el principio yo creo que fuimos bastante firmes en plantear. Yo recuerdo en 2016 que yo lo vi como una cuestión muy grave cuando se planteó el primer que se llamó tarifazo, que hubo que volverlo para atrás. Porque ya sabíamos que era un proceso crítico, era una de las materias más difíciles porque había un retraso, había una mala señal económica con respecto al consumo, o sea, la gente se había habituado a tarifas muy bajas, sin producir ahorros y sin tener control sobre sus consumos. Entonces había que ir haciendo un proceso de reeducación. Por supuesto que la señal más fuerte para educar el consumo es la tarifa. El problema es que había que implementar muy bien la tarifa social, que es lo que hay que seguir protegiendo para que los hogares con menos poder adquisitivo puedan pagar estos servicios y acceder a estos servicios. Pero todo lo que era el segmento de hogares de clase media, digamos, media baja, inclusive media alta, como los divide el INDEC, no podían hacerse de manera tan abrupta. Por eso es que hemos planteado cierta gradualidad en esas tarifas, de manera tal de también ir haciendo un proceso de educación para que la gente controle sus consumos y vayas a consumos más responsables. Porque perdimos el autoabastecimiento, estamos todavía en una matriz dependiente de hidrocarburos y tenemos que ir migrando esa matriz a fuentes renovables de energía, energía sonar hídrica, energía eólica, bioenergía, ¿no? Y todo esto lleva un tiempo para acomodarse. Entonces, si todos gastamos demasiado, sabemos que lo hacemos sobre recursos que son escasos y que son contaminantes, como los hidrocarburos, y lo tenemos que ir racionalizando ese consumo. Bueno, mejorar el consumo también va a poder llevar a pagar tarifas, aunque sean más caras. Por eso es que las tarifas tienen que ser implementadas de manera muchísimo más gradual. Muchas gracias, vicegobernadora. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, Rodi, la palabra de la vicegobernadora de la provincia, Laura Montero, entonces, en esta jura de senadores, que está por comenzar en este momento aquí en la legislatura provincial, esperando, entonces, la Asunción el primero de mayo, como todos los años. Pablo Gamba, muchísimas gracias por toda la información.